Las 7 peticiones del Padre Nuestro Primera, santificado sea tu nombre Luego de invocarlo y saber y reconocer que es el Bien Supremo Proclamamos que Dios sea alabado y santificado en toda nación y en todo ser humano Que su nombre sea santificado o no depende de nuestra vida y de nuestras oraciones Oramos para que sea santificado por aquellos de nosotros que estamos en él Y por otros que aún no han recibido la gracia de Dios Expresamos a Dios nuestro deseo de que todas las personas lo conozcan y aprecien su amor Manifestamos nuestro deseo de que todos proclamen el nombre de Dios de manera santa Lo bendigan y no lo blasfemen Prometemos alabar el nombre de Dios con nuestras vidas Venga a nosotros tu reino Cuando hablamos del reino de Dios queremos decir que está presente en nuestra vida diaria Que tenemos a Cristo, que queremos darlo a los demás y así hacer crecer su reino Y también queremos decir que esperamos el regreso de Cristo y la venida final del reino de Dios Cristo vino primero a la tierra como hombre y nació humildemente en un establo Al final del mundo, cuando venga la resurrección de los muertos y el juicio final Cristo vendrá de nuevo a la tierra, pero esta vez como rey Y desde ese momento reinará sobre todos los hombres para siempre Es ayudar en la evangelización y conversión de todas las personas A ser apostolado para que todos los hombres lo conozcan, lo amen Oramos por el crecimiento del reino de Dios en nuestras vidas El regreso de Cristo y la llegada definitiva de su reino Tercera petición Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo La voluntad de Dios es que seamos salvos, que estemos con Él Pedimos que nuestras voluntades estén unidas a su voluntad para obrar en nuestras vidas Para salvar a la humanidad Que el error sea desterrado de la tierra Que la verdad gobierne Que el vicio sea destruido y que la virtud prevalezca Cuarta petición Danos hoy nuestro pan de cada día Al decir Danos Nos dirigimos a nuestro Dios con la confianza de un hijo que habla con un padre Por nuestro pan Entendemos el pan de alimento Que satisface nuestras necesidades materiales Y el pan del alma Que satisface nuestras necesidades espirituales Existen estos dos tipos de hambre y sed en el mundo Por lo que podemos ayudar a los hermanos y hermanas en necesidad Quinta petición Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden El hombre peca y se aparta de Dios Por eso necesitamos pedir perdón cuando pecamos contra Él Para recibir el amor de Dios necesitamos un corazón limpio y puro No un corazón duro que no perdona a los demás Este perdón debe venir del corazón Para ello necesitamos la ayuda del Espíritu Santo Y recordar que el amor es más fuerte que el pecado Sexta petición No nos dejes caer en tentación El pecado es el resultado de aceptar la tentación De decir sí a la invitación del diablo a hacer el mal Le suplicamos a Dios que no nos deje ir por el camino que lleva al pecado El Espíritu Santo nos ayuda a decir no a la tentación Debemos orar mucho para no caer en tentación Séptima petición Y líbranos del mal El mal es Satanás Un ángel desobediente Le pedimos a Dios que nos proteja de las acechanzas del diablo Pedimos a Dios que nos libre del mal presente, pasado y futuro Oramos para que la venida de Cristo sea en paz y en gracia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!